El viernes anterior, asistentes técnicos de atención primaria en salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón realizaron actividades en el marco de la celebración del Mes del Medio Ambiente. Ellos estuvieron algunas horas en la finca municipal sembrando árboles. Plantaron alrededor de 150 árboles conocidos como sota. El árbol de sota, que su nombre científico es Sigía longifolia, tiene la ventaja de filtrar grandes cantidades de agua, además de proporcionar mucha estabilidad al terreno y brindar sombra. La misión que este grupo quiere cumplir es promover la reforestación, así como fomentar la participación activa de los diferentes actores involucrados en gestión ambiental. Además, también promueven la campaña Sembramos lo que comemos. Para eso, entregaron a sus compañeros en el Centro de Salud una planta de lechuga. De igual manera, siguen trabajando en crear conciencia en las comunidades de la importancia de cuidar el ambiente. Esta actividad se realizó en coordinación con el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Por eso hacen el llamado para que las personas se unan a este tipo de iniciativas para un futuro mejor.